También en Morelos, sujetos armados atacaron un auto frente de la central de Abasto de Coautla. En la unidad viajaba una familia conformada por el padre, la madre y dos pequeños. Por desgracia, el papá y una menor de cuatro años fallecieron. En tanto, la madre y un niño se encuentran heridos en el hospital en esta ciudad. Los hechos se registraron alrededor de las tres y media de la tarde sobre la carretera de la Ciudad de México a Coautla.